¡Hola amigos! Estamos en Fuerteventura, en un sitio paradisíaco y con un tiempo después, sobre todo los que venimos de Madrid, después de lo que hemos pasado, un tiempo perfecto para volver a probar novedades, a probar nuevas motos. En este caso, nos ha traído KTM a probar la nueva Super Adventure 1290S, una moto que es en un 90% nueva, con una electrónica de ultimísima generación, en la que destaca sobre todo la incorporación del radar para el control de crucero adaptativo. En este vídeo te contamos cómo es la 1290S y nuestras primeras sensaciones después de haber hecho más de 200 kilómetros con ella por toda esta isla maravillosa, tanto por carretera como algún tramito de campo. Ver el vídeo. Super Adventure 1290. En el universo de la Stride podríamos decir que es la última frontera, que diría un trekkie. Grande, potente, capaz de rodar en asfalto a un ritmo solo reservado para motos con potencia de verdad. Y además de asombrarte por lo que es capaz de hacer alguien como Chris Birch con ella fuera de la asfalto. Además, la Super Adventure compartió motor con la Super Duque, a la que la propia marca llama por el cariñoso apelativo de La Bestia. Tenía fama de ser algo brutal y eso está muy bien. En una moto, al final, buscas sensaciones y con la Super Adventure las tienes. Pero llega el Euro 5 y KTM vive de vender motos. Si con el proceso de acero legal en esta nueva etapa consiguen domar esa bestia, será más accesible a más gente. Eso sí, nada a costa de perder sensaciones, prestaciones o capacidades. Así es la nueva Super Adventure 1290S. Para ello, se ha rediseñado por completo la moto. Según KTM, el 90% de esta moto es nueva. Conseguir algo así no debe ser fácil. Un Atrair tiene que ser el paradigma de lo versátil. Pero si tienes la capacidad de prestaciones, esos 160 caballos, tienes que ser capaz de convertirla desde algo muy tranquilo en ciudad, eficaz en off-road, deportiva sobre el asfalto e incluso en una cómoda GT cuando tienes que ir a la autovía por delante. Y todo esto parece, sobre el papel, direcciones contrarias en el desarrollo de una moto. KTM ha sabido acercar la Super Adventure a todos estos casos. La primera medida, bajar el centro de gravedad. El depósito de gasolina baja por los lados del motor hasta muy abajo. Eso ha permitido que el asiento se coloque más bajo. Es regulable en dos posiciones, 849 o 869 milímetros de altura. Por si no encuentras tu postura, como opción tienes hasta 11 asientos diferentes. El chasis, multitubular y de formas similares al anterior, es más corto. Pesa solo 10 kilos y el motor se ha bajado inclinándolo hacia delante sobre el eje del basculante 2 grados. Así, la dirección está ahora 15 milímetros más atrás, dándole así una mayor agilidad a la moto. Las suspensiones también dan un paso adelante. Son VPS semiactivas, con una nueva unidad de control y nuevos sensores. De serie, tres mapas de funcionamiento en la suspensión, Street, Comfort y Sport. Ampliables opcionalmente con los modos Off-Road y Auto, en el que la suspensión lee las condiciones y se ajusta a ellas de forma prácticamente instantánea. La horquilla es invertida, de 48 milímetros, con 200 milímetros de recorrido en ambos ejes, con el amortiguador con reglaje de precarga en 20 milímetros en vez de los 10 anteriores. Los reglajes, por supuesto, pueden variarse de forma electrónica a través de los nuevos mandos en las piñas y con la nueva pantalla TFT de 7 pulgadas. Las piñas son de nuevo diseño. Implican una nueva forma intuitiva y fácil de navegación entre menús para configurar la moto. La llave de proximidad permite el contacto, bloqueo de dirección e incluso abrir el tapón de gasolina sin sacar la llave del bolsillo. El motor es ahora un kilo más ligero, con 160 caballos a 9.000 vueltas y 138 Nm de par a 6.500. Un ahorrador en dos partes, en ángulo, en los laterales del frontal, mejora en la refrigeración y el confort térmico del piloto. La moto incorpora una nueva cúpula, más alta y regulable con una sola mano. Pero lo más llamativo del equipamiento es el nuevo control de crucero adaptativo. En el faro LED frontal se integra el radar que hace posible el sistema. Ahora, seleccionas la velocidad máxima a la que quieres ir, la distancia de seguridad que quiero mantener con los vehículos delante. Y la moto mantendrá la velocidad de circulación, frenará sola si es necesario e incluso acelerará hasta ese máximo indicado. Solo cuando aprietas el freno o giras el gas hacia el cierre total, desconectas el sistema, puesto que te permite incluso cambiar marcha hacia arriba o hacia abajo con el quick shifter, aunque este sea opcional. Lleva hasta un sistema de adelantamiento previsto. Si pongo el intermitente y mi velocidad seleccionada superior a la del vehículo precedente, la moto acelera y adelanta. El resto de la electrónica, informada por una plataforma de medida inercial de seis ejes, empieza por los cuatro modos generales de la moto. Rain, street, sport y off-road. Cada uno de ellos selecciona el escalón adecuado de cada una de las ayudas, así como un nivel de potencia. 100 caballos en modos rain y off-road y 160 en los otros. Hay en opción un modo rally, que permite seleccionar por un lado niveles de potencia y por otro, cuánto quieres permitir que deslice la rueda trasera al abrir gas. ABS y control de tracción son de última generación, con varios modos disponibles asociados a esos modos generales. A destacar que el ABS de la rueda delantera no se desconecta nunca. Pero vamos a probarla. Sigue teniendo una presencia espectacular y bastante masiva, pero se ve el asiento a una altura muy razonable, incluso para mi 1.65. No es de las trail peores para los que no somos altos. Se llega con un pie bastante bien. Es estrecha donde bajan las piernas. En modo automático, con el motor en modo street, todo es suavidad. El nuevo sistema de control de crucero adaptativo funciona muy bien y la moto sigue al vehículo de adelante. Si este frena, la KTM lo hará también. Si acelera, también. Si la quieres adelantar, pones el intermitente y lo haces sola. En viajes, en autovía, será un sistema cómodo. En las curvas, sobre todo, hay que analizar la controvertida elección de neumáticos de serie. Lleva mitas. En KTM aseguran que es el mejor neumático que han encontrado para ella. Y lo cierto es que agarran bien, desde luego. Con las suspensiones en modo sport, la moto se siente estable y firme. El motor, también en modo sport, no se acaba nunca. Arriba de vueltas, vibra algo. Se nota que está ahí. Pero rara vez necesitarás meterla en ese régimen de giro. Cambia bien de dirección. Aunque la rueda delantera de 19 pulgadas, se nota. Saliendo del asfalto, probamos con una pista lisa, de tierra dura, con algo de gravilla muy fina sobre ella. Los mitas también traccionan bien aquí. Habría que ver sobre terrenos menos propicios. Puedes ir de pie, aunque la forma del depósito, muy ancho en las zonas de las rodillas, se hace presente. Y yo, con mi estatura, no puedo llevar el peso tan adelante como me hubiera gustado. Aún así, en modo sport, con 100 caballos, ABS desconectado detrás y control de tracción ajustado a este suelo, la moto se maneja muy bien. ¡Gracias!